Hola amigos, bienvenidos a su canal de Aprende con Jackie. La receta del día de hoy son unas ricas acelgas con papa y también unos ricos frijolitos. Así que no te pierdas este video y a continuación los ingredientes. Bienvenidos a su canal, ya estamos aquí comenzando. Estoy haciendo unas ricas y deliciosas papitas con acelga. Aquí ya le puse un ajo ralladito y media cebolla en luna. Así, las estoy sofriendo en un poquito de aceite. Y por acá tengo unas papitas que ya cocí y las estoy pelando. Y también aquí les muestro que ya tengo lavadas, desinfectadas y cortadas. Mis acelgas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es hacer nuestras papitas en cuadritos. Las vamos a recortar después de haberlas pelado. Y entonces, las vamos a poner en nuestra cazuela, olla, lo que tú ocupes, hasta un sartén puedes ocupar. Y las vamos a poner aquí. Ahorita ya que se haga un poquito más transparente, las vamos a poner. Y vamos a acompañar este rico, delicioso guisado con unos frijolitos guisadora. Así que, guisadora, ¡patrocíname! Y pues así vamos a hacer este rico guisado. No vamos a ocupar carne. Así que, es muy fácil, es muy sencillo y sobre todo, un día sin carne nos viene muy bien a todos. Y que dijeron, esto se va a la basura. No, esto se va para mi tierrita de mis árboles o plantas. Miren, ahora que ya están cortadas nuestras papitas y la cebolla ya está bien sofrita, vamos a ponerlas aquí. Y vamos también a sazonar con sal y le vamos a poner pimienta molida para que queden muy ricas estas papitas. Que es un día que vamos a disfrutar sin carne. Aquí, como pueden ver, ya tengo canela y un poquito de jamaica para hacer un agua. Y también le vamos a poner sal, también es opcional. Si no quieres usar sal, corta, es a tu gusto. Suscríbete a mi canal, no olvides darle like si te gustó este video. Y compártelo con tus amigos, no seas envidioso. Y ve mis mensajes, ve mis comentarios y sobre todo ve los comerciales. Que eso ayuda para que yo pueda seguir haciendo más videos. Aquí ya puse los frijolitos con un poquito de aceite de oliva y los vamos así a aplastar un poquito. No tan fritos. Y miren, aquí ya van las papitas. Vamos a mover. Ahí van, sazonándose. Y por acá, miren, esta rica agua de jamaica. Está caliente, pero tiene ya un hielo el agua. Miren, miren qué bonito color. Se va mezclando la jamaica con el agua. Y ya tenemos nuestra jamaica. Así coladita. Y esto, a la basura. ¡No! Error, ¿verdad? ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde creen? Aquí, para la composta. Para las plantas. Ahí es donde se va a ir todos estos nutrientes. Y tener unos árboles frondosos. Y sobre todo, con una tierra con nutrientes. Y miren, así ya está nuestra agüita. Así que ahora vamos a continuar con nuestra receta. Que es unas papitas. Y unos frijolitos. Espero que ustedes también tengan días sin carne. Que puedan comer otro tipo de proteínas. Y unos carbohidratos más saludables. También. Hay que darle un respiro a nuestro organismo. Y comer cosas que sean más digeribles. Ya que todo lo que comemos es información. Ya que tenemos nuestras papitas así. Vamos a agregar nuestras acelgas. Aproximadamente fueron 6 papas. Porque no les dije. Pero fueron 6 papas. Y fueron unas 15 hojas de acelgas grandes. Les quité el tallo. Este se ocupa. Sobre todo en jugos verdes también. Es lo que hago yo. Que tanto las hojas del apio. Las separo de los bastones del apio. Y de esa forma. Hago que tenga variedad mi alimentación. Miren. Ya quedó la papita con espinacas. Y la vamos a dejar reposar. Para la hora de nuestra comida. Miren. Bueno amigos. Aquí les muestro. Que vamos a servir. Nuestras ricas. Acelgas. Con. Unas papitas. Y le vamos a poner. Un poquito de. Queso. Yo aquí estoy haciendo. Unas tostadas. Me gusta comer. Con tostaditas. Y también. Vamos a ponerle. Frijolitos. Miren. Aquí. Ya tengo bien. Calientito. Nuestros frijolitos. Y vamos a ponerle. Un poquito de frijolitos. También lo pueden acompañar. Con las tostadas. En vez de hacerlo. En el plato. Igual. Le vamos a poner. Queso. Así que. Deseo. Que este platillo. Lo hagas. Y lo compartas. Con tu familia. Y. Te pido. Que me regales. Una manita arriba. Suscríbete. A mi canal. Aquí abajito. Y nos vemos. En el próximo video. Bye bye.